¿Qué les parece si mientras me disfruto la hamburguesa que ya está un poquito a la mitad Nos vamos a terminar de ver un video de hamburguesas Y ahora amigos vamos a reaccionar a un video de Oscar de la Capital En lo que nosotros comemos esta hamburguesa porque me estoy muriendo de hambre Lo primero que uno se tiene que comer son las papas fritas Exactamente iguales a estas Ya lo decía Ori, es impresionante, bueno, poco al tener la saliva A mí así es como me gusta comerme las papas fritas Solas, a mí no me gustan solas A mí no me gustan solas A ver, las papas fritas tienen que agarrar así de bonche, hombre ¿Será? ¿Será? A ver, vamos a ponerle atención A ver, vamos a comernosla así como nos dice Una módica cantidad de papas bastante grande y nos la comemos como si nos fuera otra cosa Puto genio Está muy bueno Mira, ya me engracé toda la mano, güey, pero está delicioso No, está increíble esto Ok, bueno, está hablando las papas A mí no me interesan las papas Yo aquí tengo muchas papas y aquí las puedo agregar Vete a la verdad, qué rico Mira cómo se las come Mira cómo las, mira Mira su carita de felicidad, güey No puede ser posible Mira qué guapo Mira cómo se las come Mira cómo se las come, mira Su cara lo dice todo, güey Su puta cara de felicidad lo dice todo 100% Mira, 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 mira Definitivamente, definitivamente este hombre está disfrutando 100% de la comida Cosa que yo haría Vamos a saltarnos el comentario de las papas para irnos al plato fuerte, al plato principal Una hamburguesa normal Yo toda mordida, pero me vale mi hombra Ligeramente pasada por la parrilla Según yo hasta donde sabía, era cebolla, una rebanada de cebolla cruda Pero parece que está asada Yo puedo como si me quieres dar la cebolla aquí en la mano para pegarle una mordida mientras me la como Tranquilo, cabrón Saborea la comida Disfruta la comida ¡Pendejo! Justamente, justamente Bien dicho, este señor sabe cosas Esta es una persona que de verdad disfruta Perdóname, yo le tengo que poner ketchup o algo porque no me gustan las papas solas Pero esta es una persona que disfruta 100% la comida Y es una cosa que yo envidio bastante Cuando una persona puede disfrutar así la comida Es feliz, sinceramente es feliz ¿Y qué te puedo decir? La felicidad no se compra O tal vez sí, con la comida Que sinceramente, pues sí la consumo de vez en cuando Yo sí, todo el puto tiempo Se escucha como muy obvio, wey Es un poquito complicado de explicar Pero es que la carne Sabe a comida rápida Pero voy a decir Para mí, la mejor hamburguesa Lejos, pero lejísimos Que tiene McDonald's Es la cuarto de libra Esa hamburguesa Para mí Sabe muy rica No Esta hamburguesa que estás viendo aquí Sinceramente es una de las mejores hamburguesas que he probado Es una hamburguesa completa Sencilla No es tan cara Está muy buena Y si la pides, doble Mil veces mejor Está increíble esta hamburguesa Así que con solo verla Cierro los ojos Siento esta con mis labios La muerdo Y digo, wey Qué rico Es verdad lo que dice Oscar, amigos Es completamente verdad lo que dice Oscar La carne tiene que estar grasosa Para que no esté seca Que cuando la muerdas Se deshaga fácilmente en tu boca En tus dientes En tu vida Pero ya cuando es una hamburguesa muy seca Que no tiene tanta grasita Si tú me das una hamburguesa seca Yo no vuelvo a tu local Yo no vuelvo a tu local Sincera A ver si no me gusta O sea A mí me gusta que se deshaga la boca Que las papas estén bien proporcionadas Ya es todo No pido más El queso, obviamente Y los aderezos De ahí en fuera El pan Puede estar con mantequilla Brioche Lo que gustes Yo no tengo ninguna especie De complicación para comérmelo Mientras tenga Mientras tenga Buen aderezo Mientras tenga buena carne Y mientras tenga Muy buena Muy buenas papas Yo me como lo que quiera De la hamburguesa Sinceramente sin problema Me ando chingando la torta de huevo Pensando que es una hamburguesa Provecho, provecho, provecho Te vas a quedar con la duda De si fui por otras o no Porque estás muy buena Pa' que to' el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apelar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo dices Yo me por qué bonito Estoy Te vas a quedar con la duda